¡Bua! Hoy me lo pido por parte del chafo que ya se pone sobre la pancera. ¡Bua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mano! Ahora sí ha entrado el timing, pero no, no, no. El timing una vez más, defendido con galones por parte del Chapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!